Hola, bienvenidos a END Noticias. Nicaragua es el país que más ha mejorado su felicidad. Un informe anual que mide la percepción de libertad y generosidad, entre otras cosas, ubica a Nicaragua en el puesto 57 de 158 países. Un muerto y dos heridos dejó un accidente en carretera Vieja León. El vehículo que manejaba el fallecido colisionó con un bus donde viajaban unos 70 pasajeros. En internacionales se dio a conocer un video en el momento exacto de la erupción del volcán Calbuco en Chile. Un turista se encontraba grabando el paisaje de la reserva Yanquihue cuando apareció la columna de humo. Y en deportes, Ancelotti aseguró que se necesita al mejor Real Madrid para ganarle a la Juventus. Ambos equipos se enfrentarán en semifinales de la Liga de Campeones, mientras el Barcelona se medirá al Bayern Múnich. Y en fama, un actor de la serie Todos Quieren a Raymond falleció a los 19 años. Sawyer Sweeten murió de un aparente suicidio usando un arma de fuego en Texas. Para estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro sitio web, elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.